La larga, dura, así agarrados del manubrio, moviendo las nalguitas en sincronía. Y cuando uno de los dos se enamora de una mujer, ¿qué le dice el otro? ¿Qué te ha dado esa mujer, querido amigo? Pero cuando se reconcilian, ¿qué dicen? Parece que va a llover, ¿eh? El cielo se está nublando. Parece que va a llover. ¿Y qué le contesta el otro? Ay, mamá, me estoy mojando. Se puede ser, se puede ver más puquería que esa. Por cierto, por cierto, tengo que aclarar algo gracias al imbécil de Mauricio Clark. No todos los periodistas de espectáculos somos 100% homosexuales. En fin, o sea, el asunto es que no sé si vieron a Mauricio Clark un día en la mañana, llegó a Primero Noticias y preguntó, Oigan, ¿qué hora es? Unas 8 y media de la mañana, Mauricio. No, ¿de qué día? Lunes, lunes, ¿qué? 2 de febrero. Apúntenlo ahí. ¿Por qué? Porque hasta aquí aguante. Vamos a ser caballeros, soy puto. No sé, a nadie así, caballero. No, mamá, ¿qué estás haciendo, Mauricio? ¿Qué haces? Y tengo que aclararlo porque la siguiente parte, yo hablo de mi vida con las mujeres y eso está cabrón, porque de hecho, de hecho, yo tengo un problema muy grave y ustedes lo saben porque ustedes participan de esto. Cuando la gente sabe que me conocen, a mis amigos le dicen, oye, yo conozco a René Franco, hay solo dos preguntas que surgen. Es puto y se operó la panza. Son las únicas de eso. Son las únicas de eso.